Me he caracterizado por defender al país y por comportarme de la mejor forma que uno pueda. Somos seres humanos y desgraciadamente reaccioné de una manera indebida. Es muy duro. Somos seres humanos, cometemos errores. Cometí uno grave ayer. Obviamente lo de ayer podría agravar la situación y el ambiente alrededor de la selección. Eso me llevó a tomar una decisión en conjunto también con la federación, que también agradezco el apoyo que me han dado hasta el día de hoy. Hago un paso al lado para que la selección siga, para que la selección Dios quiera que tenga un ambiente mucho mejor de trabajo como el próximo entrenador. Pero que esto no tape o empañe lo que he hecho por todos ustedes. No puedo ser yo tan soberbio o orgulloso de decir, no, no me equivoqué. Todo lo contrario, me equivoqué. Pero bueno, la vida continúa, el fútbol continúa y uno nunca sabe en un futuro lo que pueda deparar un futuro, ya sea acá o en otro lugar. Bueno, todo un escándalo de Guanchope. Su gestión, 2 de febrero de 2015, tenía contrato hasta el Mundial, marca como interino de 5 ganados, 1 empatado y 0 perdidos. Marca de técnico, 0 ganados, 5 empatados, 4 perdidos. Entonces, él dice que nunca quiso agredir al chico que estaba afuera, que el pleito era con alguien de seguridad. Que era el teloncito que se lo puso pinto. El pleito yo tampoco fue contra el de seguridad. ¿No dice por qué? No, porque es una gota que derramó el vaso. Pero ningún técnico del mundo se levanta y dice, se persigna y dice, voy a agredir a alguien. El señor se ve que ya tenía una cantidad de problemas, de problemas, de problemas, de problemas, de problemas, y llegó a su tope en ese momento. Pero se ve que lo provoca el chaparrito. Sí. Porque él cuando se abre la puerta, incluso va a bajar, y está el chico este, y le pone la mano como en el pecho, más que una agresión. Pero ve, antes de que él baje, ya el chaparrito, el peloncito, ya le dijo algo y ya me dio lo manoteo. Y ahí es donde se regresa. El chaparrito ese es de seguridad. Sí, pero él estaba viendo el partido desde ahí. Sí. Y él estuvo reclamando. Decisiones arbitrales. Estuvo reclamando, y se ve que era un poco y se calentó, perdón, el otro señor se calentó, y este, y bueno, vino la gota esa. Después le dio sus cocolazos también, en otras tomas. Ramón Cardoce, que es el vicepresidente de la Federación Panameña de Fútbol, declara el día de hoy que Huanchope estaba descontrolado y que gritaba a los árbitros que el partido estaba arreglado y que los querían sacar, igual que había ocurrido en la Copa Oro. Declaración textual de Ramón Cardoce. Se está investigando, van a ir a más, pero bueno, ya él renunció. Lo que sí es alarmante para el fútbol de Costa Rica es que un año después de lo que hicieron en la Copa del Mundo, están sin entrenador, no le fue bien a Huanchope, en funcionamiento y en resultados, y están sin dirección en la federación. O sea, lo que le pasó a Eduardo Olí, ahí queda también. La pregunta es, ¿Huanchope se quejaba del partido México-Costa Rica? No, 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 del juego que estaban viendo Costa Rica-Panamá-Su-23. ¿Se había pasado en Coca-Caf? Exacto. Se refería a un partido que le robaron, dice él. Y en la Su-23 o Su-22 también le estaban robando, estaban enojados por eso. Dice Echegis, por eso estalla. No, 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 no. Pero también es relativo, porque la declaración es que Huanchope, si hacemos un poco de memoria, después del partido con México, él abiertamente dijo que México había sido superior y que merecía ser ganador, que no le quedaba clara la decisión del penal. No fue penalti. Pero que había sido mejor... Para mí sí fue penalti. No, fue penalti. Para mí sí fue. Sague. 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 Ven la televisión de forma bipolar. No, no, no. Ese penalti contra Costa Rica sí fue. Para mí sí fue. Y el Salvador también. Contra el de Panamá. Para el de Panamá. Para el de Panamá. Panamá no. Yo también dije, pero de Costa Rica para mí sí fue penalti. No se oído hablar de los partidos amañados. No se oído hablar de la corrupción de FIFA. No se oído hablar de eso. ¿En dónde? En España. En España, en Europa, en Italia, en España. Existe. Existe. A la conferencia, a esa conferencia yo me colé. Y después de lo que dijo el señor Guantópez, dije, de este señor yo tengo que aprender. Porque con una categoría se disculpó. Es correcto. Dijo lo que tenía que hacer. Ahora sí. Y luego lo que hablo hoy en la mañana también. Una federación que está tirada a la basura. Con todo respeto. ¿No? El dueño, el mero, mero. No, pero está en la cárcel. Sí, pero elecciones. Se pelean unos con los otros. ¿Por qué el señor Guanchope no va a resistir? No va a resentir, perdón, todo este movimiento. Claro que lo resiente. Pero no, no va a ser de golpes. El señor va a estar así, esperando el próximo partido. No va a ser de golpes. Eso es. En la tribuna. Explotas, explotas. Explota en tu casa, pero no ahí. Él ya se iba. Y el peloncito algo le tuvo que haber dicho. El niño no tiene nada que ver. Y te lías acá con el de acá también. Como que fiebres ajenas. Un poco fiebres ajenas. El peloncito de seguridad no lo quería dejar entrar a la cancha. El peloncito también. Esa gente es... Cuando tienen un dedo de mandato, ese tipo de... De acuerdo. Claro, te puede meter a la cárcel. Pero un técnico sabe que estar allí, en la tribuna, es riesgoso. Es peligroso. Sobre todo cuando estás en una cancha del rival, del adversario. Yo creo que es una equivocación. Él se ve que está solo. No ve otros integrantes de la selección. Que le podrían haber apaciguado, tranquilizado, tratado de evitar que llegara a esos niveles de confrontaciones. No, de algo tan burdo y tan desagradable como llegó a ser ese... Bueno, es penoso. Esa pelea. Por supuesto, sí. Es tan penoso como lo que pasó con el Pío Correra en un cuadrocuerpo. Es penoso. Pero es penoso. Los tiempos están muy cañones. Rafa, ¿cuántas de estas tienes en tu vida? Yo 18. ¿Tú? Con mejor técnica. No había cámaras. No había celulares. No había bastante mal. No había nada. No, también está. No, es que nos desgarramos con la camisa. Tú nunca te peleaste, cheliz. Pero manos me han faltado. ¿Cómo de que no me he peleado? Este... Ya también, ¿no? Hacemos unos tangos porque se pelea con una trigura en un partido de fútbol que estás caliente, que no estás caliente. Le costó renunciar. Es que es un despido de renuncia automáticos. Yo le aplaudo al Guanchope que al día siguiente... Usted debería de estar en ese sector del público. Como técnico de la selección. Y jugando en un país, aparte ajeno, tendría que estar en un palco muy ajeno a lo que puede ser cualquier tipo de provocación. Es un campo muy chiquito en una colonia, según lo que entiendo yo, muy conflictiva. El estadio está en una cosa medio... Todo esto es el preolímpico de la UNCAF. Todo es el preolímpico de la UNCAF. Y tiene que jugar contra El Salvador, la selección de Costa Rica. Entonces, yo sí, después de todo este zafarrancho, al día siguiente es el que presenta su renuncia. Da la cara, se disculpa y eso vaya también... Era de despido, de salida automática esto que ocurrió. Además de que los resultados y el funcionamiento del equipo tampoco le respaldaban. Porque Costa Rica, con él a su mando, no gana un solo partido en este año. Y también hay que recordar cómo se va Pinto y lo que declara. Lo que dice... Que a lo mejor no lo encara directamente, formaba parte del cuerpo técnico y después ya de salida, dice que le entorpecieron el trabajo cuando tuvo un resultado fantástico en la Copa del Mundo. Algo habrá pasado. Y le tiró, bueno, pues le tiró con todo, dijo que era en la oreja. Bueno, se fue en la oreja. Chelys dice que no hay que desgarrar las vestiduras. Pero el Chelys salvaba cada bronca. Vamos a pausa. En serio.